Damriel. Ha sido una herramienta digna. Siembra la destrucción en el mundo, en mi nombre. Pon las manos sobre mi altar una última vez, y presenciarás el poder de Merunes, Dagon. Antes de que te vayas, mortal, un último reto. ¡Hajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Hajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.